Una situación muy preocupante que ocurrió el 11 de enero dentro del programa de ATR. Desde el municipio se dispone de una combi para traer los chicos de Bunge y El Luchador que no tienen pileta en su localidad. Ese día lunes concurren a la pileta climatizada municipal y luego de ahí se trasladan a una pileta privada. Cosa que no debe ser por normativa. Eso está pautado dentro del programa. El coordinador que desarma su programa tiene todas las actividades que van a desarrollar durante este periodo de ATR y los espejos de agua. Esos espejos de agua garantizan que esos espejos tienen sus guardavidas para cuidar la integridad de cada uno de los alumnos que participan del programa. En esta oportunidad los chicos de Bunge fueron a una pileta privada y estuvieron allí. Y todo esto nos noticiamos por una inquietud de los vecinos que habían visto fotos que habían subido a través de la jefatura distrital. Nos enteramos de esto y empezamos a movilizarnos el 21 de enero y ese mismo 21 a la noche, alrededor de las 21 horas, las fotos que pertenecían a la pileta privada no estaban más en las redes sociales. Como corresponde nos comunicamos con el coordinador, con Luciano Silva, quien nos manifestó que él no estaba enterado de esta situación. A posteriori me comuniqué con la jefe distrital, quien me dice que los chicos habían ido a esa casa privada a proveerse de agua para el regreso porque fueron los días de mucha temperatura. Eso me parecía bien, pero las fotos que tenemos en nuestro poder y estaban en las redes, ya vuelvo a decir, hasta las 21 a la noche, dicen que cuentan otra cosa o se ve otra cosa. En las fotos se ve que los chicos se están bañando en esa pileta privada. Nosotros nos preocupamos frente a esta situación porque, bueno, vuelvo a repetir, esto no debe ocurrir, la normativa no lo habilita hacer uso de una pileta privada. Y luego de habernos comunicado con el coordinador y con la jefe distrital, nos dirigimos a la jefe regional, quien nos indica que presentemos una denuncia que ya fue elevada y por eso está en estado de investigación esta situación. Eso es lo que queríamos informar porque realmente es muy preocupante que ocurran estas cosas por una cuestión de responsabilidad civil y del cuidado de cada uno de los chicos que participan del programa TR.